El Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social firmó la aprobación de un crédito con la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias destinadas al financiamiento de microempresarios en Pérez Celedón. Con la aprobación del contrato de colocación y administración de fondos por 240 millones de colones entre el Fideicomiso Promapine y UPIAP, la intención es colocar 20 millones de colones por mes en 16 beneficiarios que se encuentran en los diferentes distritos y en las actividades económicas como son agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios. Esto para apoyar a este grupo de productores de la zona es muy importante lo que se genera acá, estamos buscando esquemas no de asistencia sino productivos, asociativos, pues para que estas familias, productores y sus familias salgan adelante, nos satisface mucho que estemos concretando esto. El Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social es parte de la Dirección de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En lo que es Economía Social Solidaria estamos buscando organizaciones consolidadas como es el caso por ejemplo de COPEAGRI, en este caso UPIAP, que tienen ya trayectoria y que se conviertan en generadores o en dinamizadores de actividades y de grupos, es decir, no solo trabajar específicamente con el productor, que hay que veces que ese apoyo si no tiene escala pues no llega más, sino de usar esa experiencia, esa capacidad instalada para que esos apoyos no sean una suma de apoyos si no se multipliquen. Román Chacón, Secretario General de la UPIAP, indicó que esta es una buena oportunidad para seguir brindando apoyo como organización. Nosotros, la posibilidad de ayudar a nuestros afiliados en el tema de proyectos productivos y acompañar como licenciación y además un impacto a nivel nacional de qué significan las organizaciones de productores y cómo la incidencia que podemos hacer ante el neoliberalismo y la concentración de riqueza. Con esos recursos se espera dar acompañamiento. Va a venir un acompañamiento técnico por parte de la gente finada, lógicamente vamos a dar un seguimiento, vendrá un proceso de estructura de cómo vamos a canalizar los recursos hacia nuestros productores. Es un proceso que estamos iniciando por dicha, por dicha ya lo tenemos implementado y vamos a buscar esa opción que estamos buscando la gente, digamos, tener algo más en nuestra organización para ayudarles. Estos recursos están incluidos en el presupuesto de este 2016, por lo que se espera que este mismo año se lleve a cabo la ejecución.